Lectio Divina del Santo Evangelio de hoy, viernes 16 de febrero del 2024 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo diciendo Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos si ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces si ayunarán. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Querida familia, en este momento de meditación podemos resaltar los siguientes puntos y confrontarlos con nuestra vida. Primero, los seguidores de Juan lo cuestionan porque sus discípulos no practicaban el ayuno, mientras ellos y los fariseos si lo hacen. Al parecer estos hombres tampoco han descubierto la identidad de Cristo y siguen aferrados a sus costumbres. Ven el ayuno como una penitencia, como una obligación, mas no como algo que se hace de forma personal y libre, que se hace con el propósito de alcanzar la gracia de Dios. Es posible que a muchos nos suceda lo de aquellos discípulos de Juan, que nos estemos fijando en lo que hacen o dejan de hacer nuestros semejantes, en lugar de ocuparnos de nuestra propia vida, de fijarnos en nuestras falencias y debilidades. Solemos compararnos con los demás o compararlos con los que creemos que obran bien. Que éste sí asiste a la santa misa, que hace el rosario, en cambio aquel nunca lo vemos en una misa, se mantiene de fiesta o no hace nada por su alma. Hoy Cristo nos llama a dejar esta mala costumbre de ver los errores de los demás. Debemos cada uno buscar agradar a Dios con nuestras buenas obras y buenos pensamientos. Segundo, Jesús les responde con un interrogante. ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Con esto les quiere decir que deben estar de celebración porque el reino de Dios ha llegado a ellos. Jesús es el esposo del que habla, por lo tanto, mientras esté en la tierra, no es necesario ayunar, porque él será quien traiga la sanación a su cuerpo y la gracia de Dios a su espíritu. Queda demostrado que para Cristo es más importante vivenciar el amor, la misericordia, la compasión, que cumplir por obligación las costumbres de los antepasados. Esto es un ejemplo para los que ponen por encima del bienestar de sus semejantes las obligaciones religiosas. Como católicos debemos cumplir con los mandamientos y todo lo que Cristo nos ha señalado, pero partiendo de la misericordia de Dios. Preguntémonos, ¿Practico los mandatos de Dios pensando siempre en agradarlo? Como último punto, Jesús les afirma que vendrán días en que tendrán que ayunar, les anuncia su muerte y les asegura que cuando suceda necesitarán de esta obra de piedad. En ningún momento Cristo quiso abolir la ley, ni interponerse entre las diversas costumbres. Sólo deseaba que comprendieran que hay un momento para cada cosa, que lo esencial es obrar de acuerdo a la misericordia de Dios. Por eso afirma que sus discípulos tendrán que ayunar cuando Él ya no esté presente. Es que el ayuno es necesario porque nos ayuda a sentirnos dependientes de Dios. Nos permite fortalecer nuestra espiritualidad y amistad con Él. Puede ser que hoy día no se practique esta obra de piedad como se debería. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos hacerlo, que es una buena manera de mantenernos fieles a sus enseñanzas. Preguntémonos, ¿he practicado el ayuno? ¿Lo considero necesario para mi fortalecimiento espiritual? Oremos Señor mío, te imploro que abras mi entendimiento, para que tu palabra se quede en mi corazón y mi mente. Quiero, amado Padre, confiar en ti, hacer todo lo necesario para alcanzar tu gracia, para ser dotado con los dones y frutos del Espíritu Santo. Padre Santo, me entrego a ti en este día. Pongo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a tu disposición. Haz tu voluntad en mi vida. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de tu Hijo Santísimo Jesucristo, nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transformame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día. Amén. En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo, a comprometernos a tomar las decisiones necesarias para vivir en sintonía con la palabra divina orada en este día. Mi compromiso para hoy es reflexionar sobre mis acciones y proponerme cambiar lo que estoy obrando mal. Amado Dios, gracias por tu palabra, por tu Evangelio. Ilumínanos, protégenos y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal de tu canal, Madre del Rosario!